Esta semana me fui de viaje y me llevé este teléfono Samsung Galaxy A7 versión 2017 Y me dicen que no solo tiene un diseño increíble Una batería de carga rápida Una potente cámara frontal Y más encima esa prueba de agua y polvo ¿Será cierto todo esto? Descúbrelo aquí en 1, 2, 3 El teléfono, guía de inicio rápido Cable USB-C Cargador de carga rápida Manos libres Por supuesto, para abrir la tarjeta SIM Está bueno Lo primero que siempre hago con cualquier teléfono que voy a probar Es ponerle una tarjeta SD Posee memoria expandible hasta 256 GB En este caso quiero ponerle una tarjeta de 128 GB Listo Yo descargué en este teléfono Música, podcast y algunas películas Y me duró todo el trayecto Llevamos casi un día viajando Y todavía nos queda más Que gran batería que tiene este teléfono Así que, muy bien Una característica que posee este teléfono es la carga rápida Por lo tanto, una vez que llegué al hotel Lo dejé cargando y en menos de dos horas Ya tenía el 100% de la batería nuevamente Esta versión 2017 viene con un procesador de 8 núcleos De 1.9 GHz Y 3 GB de RAM Lo que promete velocidad y rendimiento La pantalla es Super AMOLED de 5.7 pulgadas Y una densidad de pixeles de 386 ppi Todo esto te entrega una muy buena pantalla Alto contraste, colores vivos Y una excelente calidad de negros La pantalla también tiene un filtro azul Que te permite la utilización de noche La pantalla tiene la opción de Always On Display Donde siempre queda encendido el reloj Te muestra la batería, las notificaciones Y el calendario Muchos teléfonos te dan solo la opción de tener Doble SIM o SIM más SD En este teléfono puedes hacer todo Eso quiere decir que puedes tener dos teléfonos Uno personal y uno de trabajo Y aún así mantener el slot para la tarjeta SD Muy bien Una de las características más importantes de este teléfono Es la resistencia al agua y al polvo Posee la norma IP68 Eso quiere decir que si tienes algún accidente No le va a pasar nada a tu teléfono Y este yo lo tengo que devolver También se puede sumergir a un metro y medio de profundidad Durante media hora Ahora es el momento de analizar la cámara Tanto para fotografía como para video Acompáñame Y las fotos las quiero probar en todas las condiciones Posee una cámara de 16 megapíxeles Con una apertura de f1.9 Eso te va a permitir tomar fotografías en baja luz Y con el efecto desenfoque Hay opciones que me gustaron bastante Como hacer swipe para poder cambiar la cámara que quieres utilizar Posee los típicos filtros Panorama, HDR Control full manual Y también control automático E incluso la opción de crear GIF animados directamente En la aplicación de la cámara Otra cosa que me gustó de esta cámara Es el control por voz Un botón flotante Y también el acceso rápido a la cámara Haciendo simplemente doble clic En el botón de inicio Y bueno, también me sorprendió muchísimo la cámara frontal 16 megapíxeles en la cámara frontal Eso es algo que no se encuentra fácilmente en un teléfono de esta gama En cuanto a rendimiento Este teléfono posee la versión de Android 6 Pero me dicen que tendrá una actualización hacia Android 7 Samsung hace modificaciones al sistema operativo Para generar una experiencia unificada en todo su ecosistema Es rápido No se queda pegado Con juegos se comporta igual de bien Incluso con juegos de alto rendimiento Una opción bien potente que tiene este teléfono Es la caja segura Una carpeta protegida por tu huella Donde no solo guardas archivos Que para ti son importantes Sino que además puedes tener aplicaciones seguras Es decir, una segunda versión de WhatsApp Una segunda versión de Facebook O de cualquier aplicación Y que solo tú, con tu huella, puedes acceder Como conclusión, este es un gran dispositivo de gama media Me gustó el diseño de metal y vidrio Con un vidrio 3D para que los bordes sean más suaves Buena cámara Gran rendimiento Memoria expandible Batería de carga rápida Y por supuesto, algo que no se encuentra en otros teléfonos de gama media La norma IP68 resistente al agua y polvo Este es otro teléfono que no quiero devolver Tengo que devolver el teléfono No quiero Como siempre, las características más importantes de cada dispositivo Van a depender del uso que tú le des Déjame en los comentarios Qué es lo que más te gustó de este teléfono No olvides dejar de pasar por nuestro blog Suscribirte aquí abajo al canal Y compartir este video con tus amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete!